pues supuestamente en forma para poder cumplir con ese objetivo y vamos a ver si los padres le dan la oportunidad de debutar en el mejor béisbol del mundo, ¿a qué juega? Cañonazo profundo para Jardín Central, la pelota está del otro lado de la barda. La votó por lo más profundo del foro. El Chita Vega llevándose por delante al vikingo Salcedo, así que de un plumazo los delfines suman dos carreras más, tienen ventaja de tres, cinco por dos la pizarra de gente grande el batazo de Jesús Vega por todo el jardín del medio. Y fue prácticamente de línea el batazo, no tomó mucha altura, pero superó por mucho la barra de los 417 pies y ahí sale Luis Fernando Méndez a platicar con el lanzador, con Arturo López, mientras tanto ya empieza a haber movimiento en el bullpen del lado derecho del parque. Y aprovechamos para hacer un comentario del señor Israel Chuk, nos pregunta y nos comenta...